Noticia en Desarrollo en Noticias Caracol. Una de la tarde en punto. En Cartagena fue declarado hoy día de duelo tras el asesinato de un comerciante de 42 años y su hija de 10. La policía aumentó la recompensa para capturar a los sicarios. Jaime Llorente había estacionado su camioneta en el barrio Providencia de Cartagena para recoger a sus tres hijas que acababan de salir del colegio. Cuando las menores estaban dentro del vehículo, un sicario se acercó a la ventana y le disparó. Exactamente se observa cuando esos sujetos que logramos nosotros o que visibilizamos ya en el cartel fueron los que disparan al vehículo. El vehículo se encuentra en la clínica Madre General en la esquina y ahí es cuando para y ellos lo impactan. Lo que creemos nosotros es que lo venían siguiendo de otro lugar. En el atentado murió el comerciante. Su hija Alejandra Llorente, de 10 años, y estudiante del colegio Bifi, fue impactada por un proyectil la menor falleció horas más tarde mientras era operada de urgencia. Inocente que hoy paga por la inseguridad y el desgobierno que vive nuestra ciudad. Hacemos un llamado nuevamente al presidente, doctor Gustavo Petro, y a las autoridades competentes para que haga justicia y esta muerte de nuestros niños no quede impune. Para capturar a los sicarios, la alcaldía aumentó la recompensa de 50 a 100 millones de pesos. Para que la ciudadanía responda, para que la ciudadanía informe, diga lo que sepa. Convirtamos esto en una oportunidad para unir la comunidad. El dolor nos puede unir para evitar más tragedias hacia el futuro. A raíz del doble crimen, el distrito declaró un día de duelo, pero dejó claro a los cartageneros que las fiestas de la independencia continúan. No se cancelan porque son una tradición de la ciudad de Cartagena. Cancelar las fiestas equivale a decirle a los malandrines ustedes ganaron y la institucionalidad se da por vencido y eso jamás va a suceder. Esta tarde se tiene prevista una velatón convocada por los habitantes de Cartagena para rechazar este nuevo acto sicarial. Más de 300 asesinatos se han cometido este año en La Heroica.